No te muera nunca y si no me muero me quedo sin amigo, no te das cuenta que están muriendo todo. Y aparte cuando se muere dice, qué bueno que era. Lo más importante creo que tiene la vida es esto, decirte, Yayo, te quiero amigo. Siente una apreciación, una simpatía por vos, te quiero. Ahora, ahora que estamos, porque la vida se goza cuando palpita. El 14 de octubre de 2023 fue el último recital del padre del heavy metal argentino. Poco más de una hora y media de show. 20 temas, 2 invitados, muchas canciones de alma fuerte, unas 5 de su repertorio solista, 4 de hermética y un cover de Chehuelche. La banda neuquina de Cutralcó que eligió como grupo para esta gira nacional y federal. Todo parecía girar en torno al final de algo. Sus dichos en el escenario, algunos de los temas elegidos, el nombre de la gira y la ciudad de Rosario. Elegida por el destino para que Ricardo Iorio realice allí su última función. El 24 de octubre, 10 días después de este show, tras sufrir un paro cardíaco, Ricardo Iorio falleció. Ahora sí. A lo largo de la historia de la música, hay algunos casos de recitales o discos que anticipaban un poco lo que en breve iba a suceder. Como fue la presentación de Nirvana en el MTV Unplugged grabado en Nueva York. Allí toda la escenografía nos transportaba a un funeral. Pero en este caso, podemos decir que Cobain quizás sabía lo que iba a suceder 5 meses después, ya que fue su decisión. O lo que hizo Bowie con Black Star, su último trabajo, que salió dos días antes de que muera. Él también sabía de su avanzado tumor en el hígado y se largó a hacer una de sus obras más despojadas, con letras y videos que daban las pautas de su inminente partida. O un ejemplo bien cercano a Iorio, Osvaldo Civile, miembro de B8 y fundador de Orcas. Fue encontrado muerto con un tiro en el pecho supuestamente autoinfligido, pero con causa caratulada de muerte dudosa. Y una semana antes, había sido tapa de la revista epopeya y en la imagen jugaba a las cartas con la parca. Sin embargo, el caso de este último recital de Iorio es distinto, ya que la muerte lo sorprendió cuando no se lo esperaba. De igual forma, las constantes referencias de esa noche no dejan de ser llamativas. Entonces, develemos. ¿Cómo fue la última función de Ricardo Iorio? El fundador de las tres bandas argentinas más importantes de heavy metal tituló a esta gira unas estrofas más. Así como asumiendo y reconociendo que el cuerpo ya le estaba pasando factura y que la cuerda no era infinita. Por otra parte, el destino quiso también que su último recital fuera en la ciudad de Rosario. Bastión de la patria. Provincia de Santa Fe. Cuna de la bandera que tanto amaba. Y como no podía ser de otra manera, la noche culminó con la canción Ciudad de Rosario. Un lindo cierre homenajeando también al padrino de B8. Esa fue su última canción en vivo. Siempre muy hablador en el escenario. Sin embargo, esa noche mientras hacía esa especie de stand-up que tan bien le salía y aprovechaba para tomar aire entre las canciones, hizo varias menciones a la muerte. Parecía un tema recurrente, aunque siempre con su toque. Así nos rimamos a la granquera, chicos. Espero que los complacidos, y reitero, tal vez sea la última vez que nos veamos. Porque la gente se muere. Ustedes se van a morir, hijos de puta. A mí me quedan muchas vanas todavía. Creo que unas tres, cuatro, muchas reventaron en la mano. Vamos, vamos con esto ahora. Los invitados de su última noche fueron la guitarrista Karina Alfie, quien se acopló a la banda en guitarrera, canción que abre su cuarto álbum solista, y en Justo que te vas, ese al parecer infaltable de la lista de temas de los recitales de esta gira. Como si quisiera decir algo. Ah, Luis. Ah, Luis, ven, estoy bien. Estoy bien, estoy con una argentineta, vio a ella y le digo, la reina de la guitarra. Por otro lado, se subió Maxi Bon, un adolescente pampeano al que la gente del lugar apodó Pelusa, y que realmente la rompió. La 10 no le pesó a este pibe maravilla con registro similar a Iorio. A ver, Maxi Bon, vení. Maxi Bon de la Pampa, 16 años. Pisa los bufarras, viste, gustó bien. Hay gente que hay que acelerar la partida. No me toco con el pedente. Es un chupolón. Es un chupolón. Solo es un chupolón. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Más allá del personaje genuino, nada políticamente correcto, real, entretenido, sagaz, que también podía irse a la banquina, pero que a la vez sonaba inimputable. Sí, más allá de todo eso que podía verse en las entrevistas que circulan, Ricardo Iorio es parte fundamental de la historia de nuestra música. Es fundador de las tres principales bandas de metal pesado de aquí. Con B8 se lanzó al mundo de hoy. Con Hermética atravesó todo límite. Y con alma fuerte, fue él. Y consolidó así una carrera al servicio de la música autóctona. Y metal autóctona. Y también al servicio de todas las familias que de esos proyectos dependían. Porque eso le importaba tanto como su público y más que la mayoría de las cosas. Sí, quienes lo tuvieron cerca siempre remarcaron el gran corazón que había en este poeta de las cosas simples. Poeta que en vez de agregar capas las quitaba. Para ver si así las podías ver mejor. No será el último video para este metalero adoptado por el campo pero nacido en caseros. Hijo de una tehuelche y un siciliano. Y argentino. Como quien gana con 20 de mano. Justo que te vas llega esta canción. Como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón. Como en el mío yo te guardo a vos. Recordalo. No te olvides. Que estaré esperando. Me convides. Poder llegarme hasta donde estés. Para darte todo. Lo que nunca te negué. Ni he de negarte. No te pongas triste. Quiero verte sonreír. Anunciaron tu embarque. El avión ha de partir. No me digas nada. La vida es corta. Cuando ser feliz es lo que importa. Correcciones, info y opiniones en los comentarios. El video continúa en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Justo que te vas llega esta canción.